Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos uno de más aquí a mi canal, estamos aquí de vuelta con Far Cry 4, el DLC, el Valle de los Yetis Y estamos aquí de vuelta con EJ Gale, que bueno, he pillado la MG42, exacto, le he metido el camuflaje moderno Le he metido cargador ampliado y mira óptica, creo, si no me equivoco Es el arma que es la fierra circular, que es ese arma que a mí me enamoró en Far Cry 4 Tiene menos daño, tiene algo menos decadencia, ¿sabes? No es igual, la fierra circular la mejora un poco Pero con que me dé un 80% de lo que me dio la fierra circular, a mí me vale ¿Y por qué gente? ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir ahora a la cuarta noche La primera noche fue fácil, la segunda la sobrevivimos, la tercera fue bastante complicada No me quiero imaginar lo que será esta cuarta noche En el episodio entero, bueno, si os acordáis, fuimos a la prisión a liberar a un hombre que tenían allí capturado Que no me salga la palabra ahora, tío Lo obligaban a hacerles bombas y explosivos y tal Y bueno, también tenemos ahora mismo nuestro campamento mejorado al máximo Y vamos a sobrevivir a la cuarta noche, a ver si encontramos ya una forma de escapar de aquí No podemos dejar que el profanador vea un nuevo amanecer, matadlo Vamos ¿Desde dónde atacáis? Nos estamos acercando a la estación repetidora, maestro Bien, limpia del lugar de su impureza El señor de la muerte lo exige Venid, cabrones, venid Hora de morir, intruso Conocerás la oscuridad, profanador Adelante, los atacantes Vale Estamos atacando a la estación desde el sur Nos están llevando algunas minas, tío Lo cual, de puta madre Y esto vamos a hacer desde el sur también, tío, desde el sur, desde el sur Vale Vale Fuera eso Vamos a abrir al oso No los veo, tío No están por ahí, eh No sé si les he dado o no Vale Como que enviar a todos los pesados, tío Vale Vale, fuera eso El oso es tonto y se ha quedado encerrado en la jaula El pobrecito Vale, uno fuera Vale, vale, vale Hay que recargar Vale, vamos, vamos, vamos Hay que recargar Tío, vaya oso subnormal Que me he comprado, eh Miradlo Tío, quieren moverte Fuera ese, asalto 2 Esto era el asalto 1, ¿vale? El asalto 1, hermano Desde donde me ha dicho norte, ¿no? Vamos, vamos, vamos Aquí tengo yo Esto, exacto Venid, cabrones, venid Vamos a hacer que arda eso Que no nos entren Cuidado con las minas Vale, que fueran todos los que fueran, tío Vale, por aquí Exacto No nos han podido entrar por el fuego, tío Perfecto Vamos a poner fuego ahí abajo también Y vamos a abrir la luz Vamos a abrirle al oso Que haga su trabajo, tío Desde el sur Vale, desde allí arriba Vale, el oso ha salido, tío Por lo menos, gracias Vale Dos fuera Otro más fuera Al oso El oso no sé qué hace ¿Cómo que el lanzacohete? Hostia puta No te veo, tío No te veo Estamos atacando la estación desde el norte No sé si le daré el lanzacohete o no Porque no lo veo, tío Vale Aguantamos Adelante los atacantes No los veo Abajo Cuidado con las minas Vale Y cuando pase ese coche Tres, dos, uno Ahora Vale Estás movido para el otro lado, tío Muy bien Vale, el oso está por ahí, tío Bien, bien, bien Arriba No, 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 no Vale El oso No, un puto yeti no Todas Vale Vale Vale, ha entrado Tomado tiempo y ha entrado Vale Eres mío Eres mío, eres mío, eres mío Eres mío, eres mío, eres mío Hay que cargarse al bien, tío Vale ¿Dónde vas tú, loco? Vale, me han abierto Me han abierto Me han abierto Cuarta noche superada, tío Superada Se nota bastante La MG42 Es una pedazo de arma, tío La MG42 Es una pedazo de arma, tío Vale El yeti está muerto O Ha desaparecido, ¿no? No le puedo quitar corazón, ¿verdad? Muy bien No, no, no es por nada Es que El corazón de yeti vale 93.000 pavos ¿Sabes? Entonces Pero bueno Si no le podemos quitar corazón Tampoco vamos a Este es el oso tonto Que se ha quedado media hora aquí Mira, así, así Media hora, así, mira Así Media hora, corriendo A ver si el próximo Que compramos Es un poquillo más listo, tío Porque váyate Vale, vamos a ir A la misión principal Voy a ver si Eh, puedo Si, puedo Digibuy Este es el que Liberamos de la prisión Voy a ver si puedo Primero pillar munición Y luego Eh, mejorar algo Ya veo que no Vale Pues vamos a la misión principal Gente Te oigo Genial, genial Yo Solo quería decirte que Bueno, no sé cómo Darte las gracias Por haberme salvado Hicieron cosas Me Me obligaron a ver cosas Esa reliquia De la que hablan Todo el tiempo Transforma La carne humana El elixir La reliquia Es la fuente Hay que destruirla Transforma ¿De qué estás hablando? Visiones Veo visiones en mi cabeza Todo el tiempo Visiones de torturas Y de la reliquia Sus bombes Resuenan en mi cráneo Las oigo Día y noche Vale No, no Déjame terminar Solo Solo quiero que esos cerdos Paguen con su vida Por lo que me hicieron Y tú eres el único Que puede conseguirlo Te he dejado Un paquete De explosivos caseros En estas coordenadas Deberían bastar Para destruir La puerta principal Y permitirte la entrada Pero Prométeme Que no te irás De ese lugar Hasta que averigües Dónde guardan La reliquia Y mates A todos Los que están dentro Joder Que Es de venganza No te preocupes Altar en las alturas Que Venganza Alex Que rencor Le guarda Después de tenerlo Amarrado Torturarlo Y todo Además de que Le iban a dar De comer A los yetis Vale La reliquia Tío Que Que tiene Esa reliquia Por cierto Tengo tres puntos De habilidad Eliminación En cadena Ponja de balas Que tiene Esa reliquia Que es eso De que Transforma La carne Vale Vale Vamos a coger Los explosivos No os quiero Atropellar Vale Así que Gracias Vamos a coger Los explosivos Y vamos Encargando Tío En serio Este arma Es increíble Vale A menos De posible Tiene una muy buena cadencia Una precisión Muy buena Y un daño Muy bueno Tío Vale ¿Dónde tenemos que ir? No estamos lejos Así que Tenemos que abrir La puerta Destruir la puerta Del templo Matarlos a todos Y encontrar Esa reliquia Tío Encontrar Esa reliquia Que es lo que Es la causa De todo Tío Esa reliquia Vale Vale El templo está aquí El templo Está aquí arriba Los rituales Son solo Una purificación Del valle Antes de la transformación Debería ser La primera vez Que había un despierto Fue el día más importante De mi Vida Esa reliquia Esa reliquia Esa reliquia Esa reliquia No es nada Tío No me jodas La cantidad De cuchillos Arrojadizos Que he fallado Tío Es imperdonable En serio Y se agacha Tío Mira Te voy a matar Con un cuchillo Tío Y es lo que toca Porque ya Es que se me ha metido En la cabeza ¿Sabes? Joder Templo de Yalú Un explosivo Dos explosivos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Fuera Dentro Vamos dentro Tío Vamos dentro Está como muy vacío Destruye los suministros De los principios Vale Vamos a hacer Un reconocimiento Lo veo Como demasiado Vacío Tío Allá hay uno Aunque no No me lo marque Hay uno ¿Han visto a alguien Muerto? Vale No sé Cuántos Hay Es el problema Te he dicho Francotirador Fuera Y a este Si le pillo la cabeza También lo Lo termino Vale Se va a mover Voy a esperar A que se pare Qué tiro Te has llevado Hermano Sal de ahí Ok Vale A ti no te había visto Yo Sobre todo Si me encargo De las alarmas Tío Tampoco Creo que tenga Muchos problemas Ya para los que quedan Me he quitado Encima Francotirador También Vale 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 Creo que los únicos Vale Te he visto Hermano Te he visto No te me hagas El loco Que te he visto Por detrás Por detrás Por detrás No me activen Las alarmas Que esté Donde esté No me activen La alarma Tío Vale Vale Queda una Que es esta No sé Donde está Pero no quiero Que me activen Las alarmas Después De lo bien Que lo hemos Hecho Todo No te veo Tío Puedes Subir Gracias Vale Pues creo que ahora Si tenemos Todo libre Para nosotros Voy a recargar Aunque bueno No hemos gastado Casi balas Pero Recupero la munición Y que cargarse Esto A patada Creo que a molotov La caja de munición Vale Eso creo que se está quemando Otro fuera Por ahí Cero de cinco Tío ¿Por qué? Vale Granadas Quizá Vale Granadas Si que funciona Granadas Parece que Si que funciona Pues nada Granadas Vale Aquí Y ahí dentro Los suministros Pueden que estén Abajo Tío No los veo Así que Voy a cargar Estos De aquí Antes Vale Me faltan Estos De aquí Puede que estén Abajo Porque arriba No me Pues no Están arriba Están aquí Escondidos Tío Vale Pues Vamos a dejarles Un regalo Suministro Fuera Tres Dos Uno Un regalo ¿Qué ocurre Ahí abajo Envía Tus mejores Hombres El Intruso Está cerca Haciendo Hasta la Tartelette Quieren morir Gracias Y eso por si quedaba Alguno vivo Vale Eres un tío raro De los gordos No me preocupa Eso la verdad No me preocupa Lo más mínimo Vale Vamos a por el tío Por el tío Que nos lleva Intentando matar Desde que Llegamos Mata Al maestro Sanders Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó El intentar hacerlo Bien Vale Vale Cambiamos De idea ¿Cómo me ha puesto En un momento Hermano? Se nota La diferencia Entre La sierra Circular Y el Se nota Se nota Es Que eso Si tengo Una precisión Oh Porque no me lo quería cargar Un tiro Tío Pero no me va a quedar Otro Tiro en la cabeza Dile hola A Yalun De mi parte Uno detrás Tengo uno detrás Vale Queda uno Tío Hola Vamos a registrarlo Tío Eres feo De cojones Encima Vale Información Sobre la reliquia Vale Hay un mapa Tío Mapa De Ajura Amako Atama Este es un mapa De la cima Más alta Del valle En la Ajura Amako Atama Tiene carabateado En los márgenes Y lo que parece ser Un camino de puntos Que señala La subida Hasta un sitio Donde se lee Altar De la reliquia Bueno Es hora De destruir Esa reliquia Exacto Altar En las alturas Completadas Vale Pues Tenemos dos puntitos De habilidad Que me voy a gastar En Muerte desde abajo Eliminación Con cobertura Eliminación Con vehículos Me los voy a guardar Por ahora Vale Me los voy a guardar Por ahora Y nos quedaría Una misión De reliquia Y una noche Sobrevivida Llevamos El 90% De lo que sería El El DLC El valle De los yetis Vale gente Entonces Teniendo en cuenta Que son Aunque una noche Y la última misión Yo creo que voy a guardar Esas dos cosas Para el último episodio Y aunque este episodio Pues bueno Se haga un poco más corto Pero Para no dejar En un mismo episodio Todo ¿Sabes? En plan Que no se haga Ni de una hora Porque no me gustaría El último episodio Fuera de una hora Quiero que sea De 30 40 minutos A lo máximo Y como llevamos Ya 25 Pues lo vamos a dejar Por aquí Espero que me perdonéis Porque sea un poquito más corto Pero ya sabéis que Tendréis Si no mañana Dentro de un día De dos días Perdón El último episodio De este valle De los yetis O eso creo yo Que será el último episodio Así que gente Espero que os haya gustado El episodio de hoy De ser así Me encantaría De lo compartir Y le deis like En comentarios Me dejáis lo que queráis Y suscribiros Para no perderos El final De este valle De los yetis Y lo que esconde Pues Esa reliquia Lo he dicho gente Un saludo Y nos vemos en el siguiente capítulo De Far Cry 4 El valle de los yetis Cuidado El valle de los yetis